Música Queridos alumnos, hoy día te estamos dando la bienvenida al semestre 2021-1 del año del Bicentenario poniendo en tus manos el periódico El Patio en su número 25. Música Está dedicado a ti porque tiene información sobre el deporte, sobre el arte, sobre las actividades principales de la universidad y también hay entrevistas a egresados notables de diferentes carreras que van a servirte a ti como un ejemplo para que te estés mirando en el futuro cercano. Música Te pido que leas el periódico, luego si tú quieres colaborar, pues en los próximos números podrás hacer llegar tus colaboraciones y tus inquietudes. Disfruta de la lectura. Música 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 Música